Jorge Carvajal no quita el dedo del renglón e insiste en que el divo de Juárez fingió su muerte. Juan Gabriel falleció en 2016. Foto, agencia reforma la comentada reaparición de Juan Gabriel ha quedado en rumores y versiones de personas que fueron sus allegadas, sin embargo siguen apareciendo personajes que aseguran que el divo de Juárez regresará de una u otra forma. Víctor Florencio, vidente que tiene un podcast de horóscopos en Univisión, aseguró en su cuenta de Instagram que Alberto Aguilera, como era el nombre legal del cantautor, regresó del más allá para reconocerlo como hijo legítimo. Regreso del más allá para reconocerme como su hijo legítimo, pronto dará el anuncio, escribió el hombre junto a una foto en la que también aparece Juan Gabriel. Los usuarios realizaron diferentes comentarios en la publicación. Las apreciaciones fueron de la incredulidad a la burla, pero no faltó quien si le cree al hombre que se hace llamar niño prodigio. Florencio se une así al ex-manager de Juan Gabriel y al periodista Jorge Carvajal quienes aseguran que han visto en persona al artista que oficialmente dejó este mundo el 28 de agosto de 2016 en California. Según Carvajal no hay una fecha determinada para su regreso, pero es un hecho que Juan Gabriel solo fingió su muerte. Me preguntan si no me da miedo perder credibilidad por decir que está vivo, Juan Gabriel, expresó el informado a suelta la sopa de Telemundo. La credibilidad se pierde cuando mientes, yo no miento. ¡Suscríbete al canal!